El otro día la tertulia tuvo una acogida espectacular, así que os traigo otra tertulia donde vamos a hablar mucho del Madrid City y también de posibles movimientos en el equipo. ¡Vamos a ello! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Como os digo, tengo a cuatro invitados que a continuación os voy a presentar y espero que disfrutéis tanto la tertulia como la disfrutasteis el otro día. Pues como os decía, tenemos de nuevo tertulia, gustó tanto la de la semana pasada que no me he podido negar a hacerlo otra vez. Tenemos a una persona que repite, que es Pepe Herrero, ya la conocéis, así que... Siguiendo tradiciones. Así que nada, de momento como en Gran Hermano sigues otra semana, Pepe Herrero. Y después tengo al otro lado, digamos, a dos jefes. Tengo a dos jefes hoy, o sea, he sido un alumno o un empleado pelota porque tengo a mi jefe en la Galerna, socio, editor de la Galerna, Jesús Bengochea, que ya le conocéis de sobra en el canal porque ha estado unas cuantas veces. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, un placer estar aquí y en tan grata compañía, además. Siempre es un placer. Y tengo otro jefe, más reciente, desde octubre yo creo más o menos, que me llamaste, Paco, en OK Diario. Y que, por cierto, tenemos que hablar del artículo de hoy todavía. Así que, nada, a ver qué se nos ocurre para escribir hoy. Y que, nada, es jefe de deportes de OK Diario. Y, bueno, pues, me encanta que te estrenes en el canal porque ya tenía ganas de invitarte. Muchas gracias por estar por aquí. Muchas gracias, Ramón, por invitarme. Y, nada, lo que pueda aportar al canal y, sobre todo, dar mi punto de vista siempre madridista, pues, a ver a dónde llegamos, ¿no? Eso es, aquí, casualmente, volvemos a estar otra vez cuatro madridistas. Ha habido ese reparto, digamos, en este caso. ¿Qué le vamos a hacer, no? Ya, alguna vez me imagino que la proporción no sea la misma, pero hoy, casualmente, bueno, pues, han salido cuatro madridistas otra vez. Y, bueno, quería empezar un poco por lo obvio, ¿no? Porque, a pesar de que, bueno, tenemos un partido el sábado contra el español, es un partido importante en cuanto a que le puede dar un título al Madrid, un título de Liga, que no habría que cometer el error de quitarle valor, por, digamos, por anticipado que pueda ser. Pero, evidentemente, yo creo que todavía tenemos todos en mente, ¿no? Más allá de que podamos hablar de, a lo mejor, cómo enfocar ese partido contra el español, todos tenemos en mente lo que ocurrió el martes, ¿no? En el Etihad Stadium, porque fue, porque la verdad es que fue, bueno, pues, muy impactante, muy relevante y, sobre todo, es un prolegómeno de algo muy fuerte que puede ocurrir también el miércoles. El miércoles. Entonces, quería, Pepe, tu visión un poco sobre, sobre qué sensación te dejó ese partido del Madrid y del City. Hombre, hacer un análisis sobre el Madrid en Champions este año, lo lógico sería despedirnos ahora, pasar un buen día, dedicaros a vuestras cosas, porque eso no puede analizarlo nadie. O sea, es que realmente nadie puede encontrar una explicación, salvo, pues, que te guste el cine y yo me pongo en la piel de los antimadridistas. O sea, tú imagínate que a ti, de pequeño, te pegara a Sylvester Stallone en el recreo. Y que, joder, le hayas cogido manía toda tu vida y que, de repente, empiecen a estrenar las películas de Rocky y tú veas las películas de Rocky esperando siempre que Rocky pierda y no se levante. Y vuelves a ver, y te compras el DVD y vuelves a ver Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Dicen, no, joder, el chorpo es mucho. Mira cómo pelea Apolo, por el amor de Dios. Es que, mira cómo le está poniendo. Y luego viene Mr. T, y luego viene Iván Drago. Pues nadie sabe por qué Rocky se levanta. Entonces, joder, llamamiento a los antimadridistas. Haceros de Rocky, coño, vamos a ver, pensadlo bien. O sea, en la tabla de Leonardo DiCaprio con la otra en Titanic no caben dos. O sea, no veáis más la película, que Leonardo se ahoga y Rocky se levanta. ¿Explicación? Ninguna. ¿Defectos del Madrid? Creo que todos, absolutamente todos. No se pudo hacer un planteamiento peor. No se pudo jugar peor dentro de ese planteamiento también. O sea, es decir, tú te puedes equivocar en el planteamiento, pero también estás hablando de que tienes 11 profesionales en el campo, de los que, como muchos, siendo muy generosos, 7 estuvieron a la altura. El resto, culpa del entrenador sin duda, pero se te tiene que pedir más, evidentemente. Entonces, pues bueno, pues esperamos al miércoles. Como dije yo el otro día ayer, nos citaron en un salón de esgrima y fuimos con una botella ruta en la cadena. No era nuestro partido. Oye, pues hemos salido con muchos cortes, pero vivos. Y ahora lo que queda es que vengan a nuestro callejón oscuro. O sea, tenemos un callejón como el de los Peaky Blinders, con mucha niebla, y lo suyo es que les arranquemos la nuez. Entonces, yo también pido desde aquí, para empezar, que lo de los alrededores del Bernabéu tiene que ser algo histórico. O sea, que tienen que venir los geos a intentar que el autobús del Manchester llegue a Bernabéu. Y ya dicho esto, por favor, dejo a los demás que digan cosas con sentido y con valor, no lo que han dicho yo. Jesús, tuviste... Bueno, yo creo que todos podemos coincidir en que dominó el City, en que tuvo más ocasiones el City, es evidente. Pero digamos que... ¿Qué plan alternativo, no? Porque el Pepe ha sido crítico con el planteamiento del Celosti. ¿Se te hubiese ocurrido un plan alternativo que hubiese evitado el sufrimiento que tuvimos? ¿O crees que, bueno, pues que esto es lo que tocaba y ya está, no? Bueno, a ver, yo lo primero, no deja de ser un poco pretencioso, o dejaría de ser un poco pretencioso por mi parte, el darle elecciones a Ancelotti, que es un tío que está a punto de ganar su quinta liga en cinco países distintos, no? Eso no lo consigue cualquiera, es un récord, nadie más lo ha conseguido, no? Este señor tiene que tener algo, es decir, y puede ser campeón de Europa por cuarta vez, que puede ser el primer entrenador que lo consigue, no? Ahora, también estamos para dar nuestra opinión, evidentemente. Entonces, hombre, yo, de hecho, habría apostado porque iba a jugar Camavinga de cinco en lugar de Kroos. Eso es una cosa que yo contaba con ello, porque con un equipo tan físico, tan táctico como el City, pues poner a Kroos ahí, Kroos ha jugado ahí otras veces, pero lo ha hecho en partidos quizá menores, no en partidos tan exigentes como ese, no? Esa yo creo que habría sido la principal variación en el once que yo habría puesto, no? Y luego, quizás, quizás habría apostado por 4-4-2 en vez de 4-3-3 y habría puesto a Valverde, Valverde Camavinga, Modric y Kroos. Valverde Camavinga, Modric y Kroos. Sí, y el propio Kroos, no? Pero Kroos no de cinco, sino un poquito más adelantado, no? Con, con, en realidad Valverde a veces juega como de falso centrocampista y es prácticamente un interior derecho, un extremo derecho, no? Pero vamos, y luego, evidentemente, con Vinicius y Benzema arriba, no? Eso es lo que yo habría hecho, no? Pero bueno, te quiero decir, Ancelotti también sabrá por qué hace estas cosas y yo creo que en estas increíbles, porque son increíbles series de eliminatorios de Champions que nos está dando el Madrid, la sensación es que Ancelotti es el que menos puede sacar pecho por ellas, no? Es decir, esa es la realidad. Hay algunos partidos que han dado la sensación, incluido este último, de que realmente el equipo ganó o se sobrepuso más a pesar de Ancelotti que gracias a Ancelotti, no? Y la remontada ante el Chelsea dejó también, ante el PSG sobre todo, diría yo, dejó también esa sensación, no? Ahora también os digo, si este señor gana la liga, que ya la tiene prácticamente ganada, llevando el equipo a semifinales de Champions, no te digo nada si además gana la Champions y tal, yo creo que la discusión sobre el entrenador del Real Madrid la próxima temporada está ya cerrada, o sea, me parecería una cosa escandalosa el no dejar, o sea, el sustituir a Ancelotti por otro. Nos guste mucho o nos guste poco, no? O sea, sería hacer un Heinkes y un Antic todo en uno, no permitirle seguir el año que viene, porque estás cesando al tío que ha ganado la liga y quizás potencialmente la Champions también, no? Bueno, Ancelotti tiene sus misterios, lo cierto es que lo que está haciendo le está funcionando, no? Y entonces hacer un análisis de ya, pero ha funcionado a pesar tuyo, a pesar de ti, pues es un poco complicado, no? Y me estoy liando, perdonarme, me he puesto así a hablar de Ancelotti, que puede ser otro tema que a lo mejor... No, no, por supuesto, no, el tema Ancelotti yo creo que ya no es solo un análisis de su temporada o de sus méritos, sino también de la oferta disponible, no? En verano de entrenadores que te garanticen una mejoría con respecto a Ancelotti, no son tantísimos. Y entre garantizados, el Madrid es una cosa muy subgéneris, absolutamente subgéneris. Bueno, pero si tú fichas a lo mejor a un club o fichas a un Tuchel, puedes presumir que, bueno, que son entrenadores que están en un momento muy al alza, pero son dos o tres, o sea, o cuatro, no? Sí, y no están a tiro tampoco, no? No están a tiro, entonces, es cierto que en la candidatura a Ancelotti para el año que viene, que está yo creo que totalmente consolidada ya, efectivamente, también pesa que es que tú no vas a tener a tiro a los dos o tres que tendrías bastantes esperanzas de que le mejorasen, no? El resto puede ser, o puede haber otros que técnicamente puedan ser más innovadores, mejores, cada uno que pueda opinar, lo que quiera. Pero que hayan demostrado que en el Real Madrid, que saben soportar la presión del Real Madrid o que saben llevar la chaqueta del Real Madrid, esos hay pocos. O sea, tienes que haber tenido una experiencia en grandes clubes y hay muy pocos realmente, no? Y luego además creo que es positivo que, perdón porque no estoy dejando hablar a Paco y ya termino, creo que es positivo. No te preocupes, no te preocupes. Aunque uno no sea muy fan de Ancelotti, es positivo que ya se sepa quién es el entrenador del año que viene, porque ya se puede empezar a programar con coherencia el año próximo, no? Y de hecho parece que lo de Rüdiger, que parece que está hecho según ha informado el propio Ramón, pues, o prácticamente hecho, pues lo de Rüdiger también tiene que ver con una recomendación de Ancelotti, no? Entonces, está bien que se sepa un poco ya qué va a haber el año que viene y que se pueda hacer, se ponen a hacer las cosas en sintonía con el entrenador que ya sabemos quién va a ser, no? Claro, fíjate Paco, que yo voy a reconocerlo, porque es que hice un vídeo aquí, sería ridículo que yo lo negase. Claro, yo ante el dilema que había planteado Ancelotti en la previa de Camavinga o Rodrigo, que lo planteó de una manera muy clara, yo reconozco que dije Rodrigo, no? Dije Rodrigo porque, primero porque Rodrigo venía en un muy buen momento, segundo porque creía que el City iba a tener debilidad defensiva y me parecía que atacarle, no? Sobre todo a sus laterales tenía sentido. Después, me está gustando mucho Valverde en el centro del campo, pero me genera más dudas como extremo. Entonces, yo apoyé la candidatura a Rodrigo en ese sentido que es por la que optó Ancelotti, por lo tanto yo crítico con Ancelotti en la delineación, no de Busser, por lo menos previamente, no? Ahora, es verdad que a lo mejor el dilema estaba mal planteado, no? A lo mejor el dilema era, por el momento que está pasando, que es un poco más complicado, Kroos o Camavinga, no era Rodrigo o Camavinga, no? A lo mejor el dilema complicado, el que a lo mejor es difícil de asumir para un entrenador como Ancelotti, que tiende a ser conservador, no? En la relación con el vestuario, era decir, oye, es que a lo mejor al que tengo que sentar hoy es a Kroos y sacarle a partir del minuto 60. No sé cómo ves tú el planteamiento que hizo Ancelotti y si te hubiese parecido una locura eso también. A mí no me hubiera parecido una locura por méritos que ha hecho Camavinga a lo largo de los últimos meses. Lo que sí es verdad es que Kroos no puede jugar en esa posición nunca más, porque está demostrado que nunca le va bien al Madrid ese planteamiento. Y Ancelotti lo que tenía que haber visto es que el City, tú tienes que cubrir mucho campo con el City porque tocan rapidísimo, porque se mueven todo el tiempo. Entonces Camavinga es un tipo que te ocupa dos posiciones al mismo tiempo mientras él está, o Casemiro incluso por su capacidad estratégica te puede hacer ese asunto. Pero Kroos de contención fue una imprudencia total y absoluta de la que el Madrid salió vivo, todavía no sabemos cómo, hasta Guardiola ni lo sabe, porque yo creo que Guardiola está en su casa todavía tres días después diciendo, pues que lo hicimos perfecto y he ganado por la mínima. O sea, y esa sensación de perdedor que lleva Guardiola adentro la va a transmitir a sus propios mercenarios del City, porque no olvidemos que el City es un club de estado que juega a pagar al mejor postor y que ahí no hay uno que sea citizen. O sea, al final tú los ves y dices, esos no sienten el escudo, no sienten el equipo. En cambio nosotros, yo creo que una de las claves del espíritu de supervivencia del Madrid es que tienes a Lucas Modric que es madridista, pero a matar, Benzema madridista a matar, Carvajal, Lucas, o sea, tienes una serie de jugadores que están enamorados de su club y que se dejan su carrera y sus narices por este club, ¿no? Entonces, para mí está clara la lectura. El City es el partido perfecto y vienen con una renta que sabe Guardiola perfectamente, que es mínima y que el verdadero a poco capriete. De hecho, a mí hasta me hubiera gustado que nos llevaran dos goles de ventaja y te digo por qué, porque yo creo que si salimos con dos goles de desventaja, el Madrid sale enchufado desde el minuto uno a matar buscando la sangre en el Bernabéu. En cambio, con un golito todavía hasta especulamos y hacemos el tonto. Yo no hubiera necesitado que nos metieran dedos. Oye, yo ya abro fuego para todos, o sea, ya deja de haber orden, ¿vale? En este sentido, y yo creo que lo que comenta Paco, ¿no? Yo no pediría dos goles de ventaja, soy más ánchelo, tiene eso más conservador, pero entiendo perfectamente su punto, ¿no? De no especular. Adelantar un 0-1 en el Bernabéu, que parece que no habéis visto Rocky, coño, que el Manchester va a pegar primero. Seguro. Que los dos ventajas los va a tener, o sea, no tengáis ninguna duda. Pero es una gran ventaja amortizar el hecho de que el City pueda pegar primero y que eso no te deje fuera de la eliminatoria, como contra el PSG, ¿no? Yo creo que el Real Madrid realmente ahora mismo lo que está esperando es que durante el partido en algún momento se produzca una luz, ¿no? Una señal de toca ahora, ¿no? Un fallo del portero, un gol de córner, lo que sea, ¿no? Y lo bueno y lo mejor, porque el ADN del Real Madrid no solo lo construye el Real Madrid, sino lo construyen también los rivales pensando lo que piensan sobre el Real Madrid. Y lo mejor y lo bueno es que cuando llegas esa señal la va a percibir el City igual que el Real Madrid, ¿no? Es decir, uno en sentido positivo de decir ahora es el momento, ahora vuelve la sangre y otros de que vienen, ¿no? Que vienen y que se puede empezar a ligar el tema. Creo que cuando llegue esa señal el Real Madrid esté vivo la eliminatoria, ¿no? O sea, que no esté una diferencia de tres goles, por ejemplo, obviamente. Yo digo, Florentino tiene que poner el nuevo Bernabéu como el escudo, pues como lo de Batman. O sea, hay un momento en que aquí hay que atacar y salir a machacar. Y es que, os digo una cosa, es que el City, de verdad, que tiene un equipo que se presta perfectamente a pasarlo mal en el Bernabéu, pero por el hecho ves a Ederson y dices, mira, un portero que va de malabarista. Perfecto para Benzema. Magnífico. Venga, vamos a... Porque Ederson ya está jugando otra vez a... No sé si el otro día lo dice cada vez que toca el balón, pero vamos. Benzema ya está... O sea, yo te digo que Benzema está en Valdebeu estudiando cada saque de portería de Ederson. O sea, cada vez que interviene él, pero porque es un tío que arriesga con el balón por... No sé por qué historia lo hacen, pero es verdad que el City, si tú le presionas arriba, que yo creo que es lo que va a hacer el Madrid cuando llega un momento determinado, no sé si en el minuto 60, 70, el City, de verdad, que creo que ahí es donde es vulnerable. Yo creo que, como decía muy bien Pepe, va a marcar primero el City y lo van a lamentar al instante. Porque ese es el momento en que se va a encender verdaderamente el Bernabéu. O sea, al contrario de lo que ocurriría en cualquier estadio del mundo, que se quedaría todo el mundo chafado y callado, cuando marque el City en el minuto 13, que es lo que va a pasar, el Bernabéu va a ser... Ahí sí que va a ser una olla a presión, convencido de que el Madrid puede meter rápidamente dos goles, por lo menos para igualar la eliminatoria y tal, ¿no? Pero yo creo que, efectivamente, yendo un poco más a lo táctico y tal, que vosotros sabéis mucho más que yo, a ver qué opináis de esto, yo creo que yo veo al equipo un poco largo, ¿no? Y eso se vio, me parece, en Manchester también. O sea, el Madrid hace intentos muy loables de presionar arriba, pero si tú presionas arriba tienes que echar todas las líneas hacia delante, ¿no? Me parece a mí, porque es que veías a cuatro o cinco tíos presionando ahí arriba y luego un espacio enorme y los defensas muy atrasados, ¿no? Entonces yo creo que eso potencialmente es un desastre, ¿no? Y eso hizo mucho daño el otro día. Cuando además, curiosamente, esto se lo oí decir a no sé quién hace poco, el Madrid tiene unas defensas que son ideales para hacer una presión alta, para juntar las líneas, para irse para arriba, porque son súper rápidos, ¿no? O sea, tienes a la... El problema es que el centro del campo no es coherente con ese estilo de juego, ¿no? Porque la CMK no te puede presionar arriba o no debería presionar arriba, ¿no? Sería una insensatez. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que tienes que ser coherente, ¿no? Lo que no puede ser es que tú no vayas a apostar por esa presión arriba, pero sí que la hagas con varios jugadores, que es con lo que jugaba el City, además. El City lo que continuamente hacía era distraer con esa presión, saltar esa presión, y enseguida veías a De Bruyne, a Bernardo, a Mared, recibiendo entre líneas y rajándote completamente, ¿no? Fue un gran... Fue un muy mal partido de la defensa, sí. Sí, hay fallos tremendos de Álava, de Militao, incluso de Nacho. Hay fallos. Pero creo que el sometimiento fue desde el centro del campo. Es decir, llegaban en oleadas muchas veces. El problema tiene un hombre que se llama Casemiro. O sea, Casemiro, a la defensa que tenemos, le da la vida. O sea, es decir, y luego, además, si a eso le juntas, con que en vez de Casemiro sacas a un jugador extraordinario, del que nadie va a decir nada, porque todos hemos visto a Toni Kroos, pero que es absolutamente lo antagónico a Casemiro. O sea, si tú pusieras dos ejemplos de centrocampistas que no tienen nada que ver uno con otro, pondrías a Casemiro y a Kroos. Casemiro es lo que le hace falta a esta defensa. Casemiro es lo que le hace falta a Militao porque sabe Militao que cuando se ha pasado de frenada, tienes a Casemiro ayudándote o haciendo la falta o parando la jugada. Son muchos intangibles, eso que tanto se dice ahora, que Casemiro aporta y que el otro día lo echamos en falta, sin lugar a dudas. Yo, además, a mí Camavinga me encanta. Me vuelve loco. Creo que es un pecado mortal pensar que Camavinga puede ser cinco. Camavinga tiene calidad de sobra para jugar del centro del campo para adelante. O sea, Camavinga es un tipo técnicamente... Es que, joder, que tiene la edad de Pedri, macho. Y es que le está... Mejor cinco que Kroos sí puede ser para un partido de este tipo, creo yo. Yo creo que no, porque lo primero, me parece una barbaridad en semifinales de Champions poner de cinco a un niño de nueve años. Y más un equipo que juega tan absolutamente desorganizado como es el real. Entonces, en el partido de Manchester, ¿tú a quién habrías puesto de cinco? Yo habría salido con doble pivote. O sea, yo no hubiera salido... Es lo que hizo en el minuto 30 Ancelotti, que puso a Fede y a Kroos. Eso es. Cambió radicalmente. O sea, yo incluso podría haber salido hasta con cinco centrocampistas. O sea, es decir, con un tío en el centro y con dos chorvos a su lado. Porque te estás enfrentando al equipo con el centro del campo, pues hombre, más pinturero y más potente ofensivamente en la circulación de balón del mundo, probablemente que sea el City. Entonces, tú quieres salir con tres, que sabes que son dos y medio, porque Kroos no te va a hacer el trozo que le toca. De verdad que parecía un suicidio. O sea, es que era un suicidio táctico de estos que nadie se explica que puede hacer Ancelotti. Yo creo que fue también una cosa de ley de la compensación, ¿no? Y que Kroos, en la anterior eliminatoria de cuarto, cuando le sustituyen, se pilló un globo que no ocultó a nadie allí en el Bernabéu. Ese órdago le salió mal porque el Madrid remontó y ganó. Y a mí, por ejemplo, me ofendió un poco que quitara a Modric en el minuto 78 a Ancelotti, cuando Modric es en esos momentos donde empieza a rendir mejor. Pero te digo por qué. Porque Modric con Camavinga y con Fede al lado, con dos escoltas, Modric se libera y dice, venga, ahora sí vamos a jugar. Y creo que Ancelotti ahí quizá pecó o cedió demasiado a los deseos de Kroos cuando evidentemente no había hecho los méritos para acabar el partido en el Etihad. Para mí fue muy político ahí Ancelotti. O sea, yo creo que escribí en Twitter, va a acabar el partido Kroos. Y no era una crítica a Kroos en sí. Creo que Kroos estuvo obligado a jugar en un rol que no es el suyo. Pero sencillamente en las circunstancias más complicadas y por lo tanto creo que es más responsabilidad ahí del entrenador encomendarle esa labor. No era la de Kroos. Y efectivamente también vi ese cambio un poco político. Los minutos finales de Modric en muchos partidos están siendo impresionantes. De verdad, os invito a recordarlos. Ya no solo está ese pase contra el Chelsea. Es que en muchos partidos contra el Bayern Jermain también la última media hora de Modric es la entrenadora. Y yo creo que además tiene una lógica en sí mismo. Es un jugador muy resistente y él crece cuando el rival se va cansando durante el partido. Es muy resistente Modric. Entonces, creo que fue un cambio de alguna manera así. Tratando de compensar un poco lo que consideraba él que le había hecho a Kroos. Debe ser difícil manejar esto. Porque estamos en un momento en el cual tampoco te puedes permitir el lujo de perder o tener un conflicto serio con un jugador de la talla de Kroos. O sea, muchas veces somos muy valientes desde aquí o seríamos muy valientes desde aquí pero te paras a pensar en la gestión de un vestuario que en estos momentos es básica porque tú en Madrid ahora es un equipo profundamente emocional y necesita más esa emocionalidad para lo que le queda. Y es verdad que es complicado pero tácticamente yo creo que es algo que tomó nota Ancelotti. Yo creo que sí que ha demostrado que aprende de errores y que lo reconoce públicamente y hombre, evidentemente lo que más va a ayudar de cara a la vuelta es que Casemiro esté disponible. O sea, si Casemiro está disponible Kroos no va a ser pivote. Eso ya lo sabemos con total seguridad. Pero sabemos también que va a jugar. O sea, yo no tengo la menor duda de que va a jugar y de que Camavinga va a calentar banquillo. Es decir, es que esto que decías del cambio político de Ancelotti Bueno, es que Ancelotti es un entrenador político básicamente, ¿no? Y eso él entiende y yo creo que además tiene sus razones que a medio o largo plazo le rinde beneficios también porque consigue tener la calma en la plantilla que a él le gusta, ¿no? El pacificador. Así se le llamaba cuando llegó después de Mou. El pacificador. Pero bueno, él valora mucho eso, ¿no? Y a mí, fíjate, es lo que más me preocupa de cara al futuro. He dicho que Ancelotti tiene que ser por narices el técnico el año que viene pero esa cosa tan política vamos a ver cómo interfiere en una cosa muy importante que tiene el Madrid de cara al futuro que es el relevo del centro del campo. Es decir, Valverde y Camavinga tienen que jugar. O sea, estos dos chicos tienen que jugar porque son el futuro y deberían ser ya el presente del Real Madrid, ¿no? ¿Cómo va Ancelotti a manejar eso el año que viene? Con Kroos un año más viejo con Modric que supongo que seguirá un año más viejo eso va a ser complicado, ¿no? Ahí a lo mejor sí que haría falta alguien con un poquito menos de política y un poquito más de arrojo. A mí hay dos detalles que me preocupan mucho. Primero, creo que Guardiola es uno de los entrenadores que más respeta al Madrid en el circuito europeo. Se vio el otro día. O sea, yo el globo que pilla y el cabreo que pilla cuando falla en el 3-0 es de un tío que sabe que en ese momento podía haber matado a la eliminatoria y no la ha matado. Yo desde aquí me tiro un triple. O sea, yo creo que vamos a ver un equipo largo, muy largo en el Bernabéu. No va a jugar como jugó en el Etihad. que además tiene un saque largo el portero es maravilloso sacando largo a media altura, es probablemente el mejor del mundo haciendo eso y va a pasar por encima del centro del campo y Ancelotti va a caer en esa trampa. O sea, va a preparar en la batalla del centro del campo y Guardiola no se la va a dar. Es decir, porque es que además le gusta mucho hacer eso. Ya lo hizo, ya lo hizo en la eliminatoria de hace dos años en el Bernabéu contra Zidane. Guardiola hizo un planteamiento que para mí me hizo ganar respeto por él como entrenador porque vi que el dogmatismo se fue a tomar viento en ese momento e hizo exactamente lo que dices. O sea, el Manchester City saltaba continuamente la presión con un pase largo sobre Gabriel Jesús y el Madrid, el Madrid que no fue especialmente inferior ese día que yo creo que fue un partido que hubo bastante mala suerte porque el Carvajal no tuvo su noche pero fue un partido en el cual el City te ganó de una manera muy diferente a la que esperabas que te podía ganar. Yo lo que creo es que tenemos que matar el ritmo, muchas cosas. Paco, dime, dime, perdóname. No, no, no hay problema. Yo lo que creo es que hay que tener bastante cuidado porque el City tiene aviones que todavía no ha utilizado y me refiero, el City tiene a Sterling que es un avión que puede irse de cualquiera. Tiene a Gabriel Jesús que también es un tío que es muy rápido. Tiene a Grealish que ya no hemos visto en la Eurocopa. O sea, el City tiene en el banquillo unos recursos que llegado el momento a nosotros nos pueden hacer mucho daño. También tenemos suerte de que Guardiola es un entrenador que no cambia hasta el minuto 80 y que sale con los once que sale y sale a morir. Que eso dentro de lo que cabe es bueno. pero a mí lo que me da un poco de miedo es que anunciemos como siempre estamos haciendo esta temporada y yo todavía que me explique alguien el motivo dos horas antes de la alineación y que Guardiola tenga una alineación preparada en caso de batalla táctica en el mediocampo matemos no o plan B y que Guardiola tenga casi una hora porque nosotros anunciamos la alineación dos horas y pico antes de los partidos casi para decidir cómo nos ataca cómo nos hace y cómo lo plantea yo creo que ahí partimos en desventaja También os digo es difícil es difícil manejar dos planteamientos con el celo que le pone Guardiola al enfoque del partido al planteamiento del partido es muy difícil que no digo que esté bien que anunciemos tan pronto la alineación estoy de acuerdo contigo Papo pero que es difícil a las siete de la tarde de repente dar una charla táctica como las hace Guardiola o como presumimos que las puede hacer Guardiola y que y que eso nos suponga también una desventaja para el City los jugadores llega un momento donde yo creo que te dejan de escuchar y normalmente estos partidos se suelen preparar el día antes incluso pero bueno evidentemente es una cosa que yo no creo que nadie podamos entender por qué hacemos eso o sea por qué entregamos la alineación antes de tiempo no no es algo que no podemos entender y que no sé no sé si es porque para desincentivar a quien canta la alineación dentro de la plantilla del cuerpo técnico pero bueno me parece me parecería un error igualmente o sea quiero decir tendrás que perseguir eso pero no tendrás que ganarle esa batalla ¿no? al entre comillas topo porque es una batalla donde solo sabes perdiendo tú es vergonzoso y en este caso Paco tiene toda la razón porque hablamos no de que el Madrid pueda no no el Madrid va a salir con 4-3-3 o con 4-4-2 por lo cual Guardiola tiene preparados los dos escenarios entonces claro que es importante no filtrar la alineación dos horas antes no es que Guardiola vaya a decir no no voy a dar una charla magistral dependiendo no no diciendo no no va a haber batalla en el centro del campo no va a haber batalla en el centro del campo jugamos como se explicaba el otro día o jugamos de la otra manera que os he explicado es una ventaja que no deberíamos conceder pero ya sabemos que el vestuario del Madrid todavía tiene rastros de cáncer y y bueno pues que que se le va a hacer exactamente el día pues yo que sé el día que los que los periodistas tengan que aprender un idioma extranjero porque no haya nadie que hable español pues igual todo es más difícil pero el momento pues y y va en buen camino va en buen camino que yo quiero ver siempre yo quiero ver en el Madrid a 12 negros y a un noruego de 1,95 y me teñiré de negro e iré con lanza al Bernabéu pero bueno vamos por el camino pero todavía quedan cosas un español queda un español queda y quedará y quedará me gusta que sea así de negro Rudy la negritud al poder oye hablando un poco del Black Power Real Madrid el otro día lo de Mendy lo hizo a propósito por el tema de que está pidiendo más dinero o o qué pasó con Mendy el otro día porque a mí creo que es de los peores partidos que recuerdo de Fernan Mendy y esa posición la tenemos muy coja por motivos evidentes yo es que creo que creo que Mendy lleva unos meses peleando contra sí mismo a nivel deportivo sale de una lesión fuerza fuerza para jugar ¿no? y vuelve a recaer y es un jugador eminentemente físico ¿no? es un jugador que sin su físico le queda la buena lectura defensiva que pueda tener pero pero se quedan mucho menos ¿no? yo creo que el otro día directamente no estaba físicamente para para jugar y ha pasado varios partidos esta temporada ¿no? al margen de eso ideal algo se puede decir lo mismo más o menos que también tuvo una noche y tampoco estaba bien a la hora incluso peor a la hora incluso peor ¿no? como se demostró en el cambio pero yo creo que bueno este movimiento de Rüdiger por parte del Madrid que según mi información es una decisión tomada hace tres semanas cuatro o sea casi un mes yo creo que obedece a muchas cosas ¿no? obedece primero a recuperar al alaba jugador por supuesto que puede actuar de lateral izquierdo obedece a que el Madrid se ha mostrado muy desnudo en defensa en cuanto ha habido una baja y en el juego aéreo especialmente ¿no? que poco intimidamos en el juego aéreo con respecto a otro con lo que fuimos ¿eh? con lo que fuimos ¿no? con lo que fuimos obedece también a que Rüdiger por la mía ha hecho una eliminatoria imponente contra el Real Madrid creo que ha demostrado un nivel absoluto y después pues como dice Ramón un breve inciso de la línea lateral Chelsea también Ramón es que o sea lo de Rüdiger si nos llegan a poner a los cuatro o sea la defensa de unos 70 que teníamos que estaba Carvajal de central que mide unos 72 unos 73 Lucas Vázquez que también está en unos 70 Marcelo y Alaba que es un lateral reconvertido a central nosotros lo hubiéramos pasado fatal o sea yo a Tuchel le puedo valorar que hizo 75 minutos en el Bernabéu brutales salvajes no lo vimos venir y luego falló el manual básico del entrenador que es que hasta Xavi lo hace y pone ahí a Luz de Jong a bajar balones a la olla y todas estas cosas entonces yo creo que que bueno que en ese partido se vieron las costuras sobre todo el cambio de Mendy por Marcelo ese cambio con Pitos no sé yo creo que el Bernabéu también está un poco harto y Mendy debería haberlo aprendido de la experiencia anterior de que vengan jugadores a pedir dinero y entre comillas extorsionar un poco al club porque todos los casos que hemos tenido históricamente al final han terminado vendidos y Mendy quizá debería pensar que jugar con fuego contra el Madrid y pedir mucho dinero no es una buena solución es que ahí justo en tu inciso lo que iba a apuntar precisamente es eso que el movimiento de Rudiger también obviamente es un aviso a navegantes a un jugador como Mendy oye si Álava puede jugar de lateral izquierdo si Fran García parece que va a volver al Madrid lateral izquierdo que es una posición que en principio es verdad que ahora mismo es precaria en el Madrid deja de serlo o deja de serlo tanto por lo menos entonces crees que por lo que estás diciendo y habéis informado en OK Diario el representante Mendy está pidiendo una renovación al alza el Madrid no suele digamos que asumir estos asuntos a mitad de la temporada sino que suele esperar el verano pero que feeling tienes o que información tienes Paco sobre las posibilidades de que llegase un club que pusiese mucho dinero por Mendy el Madrid crees que eso podría plantear o es un jugador intransferible sin duda sin duda se lo plantearía el Madrid para mí Mendy en su posición de los mejores del mundo es verdad que atacando no es tan brillante como descendiendo y que se nota un montón cuando está y no está pero el Madrid no le dolería si llega un club y pone 60 kilos 50 kilos mañana empaquetan a Mendy sin problema o sea al final es un fichaje y fijaos que es un fichaje bueno porque si dan todo lo que traía y se recomendaba era bueno pero si te viene mañana el PSG con 60 kilos porque quieren afrancesar el equipo y metes a Mendy en una operación con ellos yo por lo menos no lo echaría de menos si contemplamos el escenario de Fran García viniendo del Rayo Vallecano y a la vada lateral y teniendo ahí incluso a Miguel Gutiérrez en el Castilla en la recámara pues oye es que también tenemos que creer un poco en lo nuestro ¿no? seamos un poco seamos un poco serios seamos un poco serios una de las razones para no soltar a Mendy de tu equipo es que te vienen con 60 kilos a poner yo quiero soltar a la gente por la que no viene nadie a preguntar esa es la que a mí me gustaría soltar sean de la naturalidad que sean y jueguen en la banda que juegue porque que se esté hablando del problema Mendy después del año de Carvajal es para coger a todos los del Bernabéu y mandarles a la mierda o sea decir ustedes no tienen ni puta idea de fútbol porque es vergonzoso vergonzoso el año de Carvajal que lo está arreglando ahora claro eso que te iba a decir que fue el mejor eso es lo que te digo porque está arreglándolo decentes y tiene que ver además curiosamente con lo que es la mente dentro de un futbolista Carvajal se ha recuperado cuando le han mandado a la banda que no es la suya porque ha jugado dos partidos él sabiendo que no pasa nada porque se equivocara y precisamente han sido en esos partidos donde él no se ha equivocado y ha cogido otra vez confianza pero si le tenemos que poner una nota al año de Carvajal es de muy deficiente de muy deficiente pero Pepe ¿cuánto tiempo lleva Carvajal sin aprobar la temporada por llámalo por lecciones llámalo por problemas físicos o sea vamos a ver el problema no será Mendy o sea que de alguna manera pero yo te digo entonces el siguiente paso ¿a quién traes por Carvajal? No y yo le voy a hacer una enmienda a la totalidad Pepe o por lo menos en este caso hay a veces que hay a veces que hay que vender jugadores que el mercado aprecia Marán es un gran ejemplo Marán es un jugador y yo no estoy hablando de vender a Mendy pero quiero decir hay a veces que el mercado te paga por un jugador al que tú ya le has exprimido todo lo que tenías que exprimirle o por lo que sea quieres hacer una sucesión con Militao y te lo paga bien el mercado y creo que hay ventas en Madrid tiene ejemplos de ventas muy buenas de ventas en los últimos años donde joder la de Morata por favor que se da la mano que se da la mano el haber recibido una buena oferta con el haber detectado que el jugador no te vale porque mentalmente está en otra parte porque está pensando en el dinero y entonces todo confluye bien pues Di María o Zil o los que estéis mencionando y si fuera el caso con Mendy o sea yo estoy en principio estoy con Pepe a mí Mendy me gusta mucho y me gustaría verlo en el equipo pero si él está con la mente en otra parte pidiendo mucha pasta y llega alguien que le ofrece a Madrid mucha pasta no me parece descartable no me parece descartable la opción de venderle si puede volver Frank García y te quedas con una banda izquierda con esos dos jugadores con Frank García y con Álava yo creo que el caso de Miguel Gutiérrez que lo habéis mencionado imagino que saldrá cedido a alguna parte porque este chico yo creo que no tiene sentido que siga en el Castilla en vez de la sensación es decir es un futbolista con una clase tremenda en mi opinión creo que en defensa baja bastante pero es un tío o sea yo no he visto un lateral izquierdo centrar como centra él en mucho tiempo o sea me recuerdo un poco a Mitchell en la otra banda yo creo que habrá que buscar una salida que puede ser Alemania o lo que sea una cesión de esas que suelen salirnos bien pero vamos lo de Mendy si verdaderamente él está tan que yo no sé si es verdad si lo dice Paco pues será verdad que él está con la mente en otra parte pidiendo mucho dinero y tal pues el camino de Didi María magnífico jugador el camino de Ozil magnífico jugador lo puede seguir él perfectamente y no va a ser el fin del mundo perdonadme una pregunta pero entonces Sergio Ramos ¿dónde tuvo la cabeza el 50% de su carrera? ¿qué pasa? que si eres negro no puedes pedir dinero y si eres de cama sí puedes pedir dinero o sea es que de verdad o sea estamos llegando a un extremo de xenofobia en el Madrid que llega a ser preocupante pues pida el dinero que le dé la gana si a mí lo que me cabrea es que no esté que no esté rindiendo en el campo eso es lo que me cabrea pero bueno otra vez te vuelvo a decir lo mismo Mendí en el campo a medio plazo no es el problema el problema el gordo el gordo de Málaga que nos hemos comido hasta que se acaba su contrato porque por ese no venían ni con un millón ni con dos ni con 500.000 pesetas venían a por el gordo o sea que se ha tenido que ir y ese no era problema hombre ha sido ha sido problema irresoluble precisamente por lo que estás diciendo porque nadie te ofrecía nada por él pero Jesús ha sido un problema o sea al final del último año de disco o los dos últimos años de disco nos haba mucho juego porque ha sido un memes del Madrid o sea no hemos reído de él cada vez que aparecía decíamos mira el vegetariano gordo tal o sea yo me río mucho con disco en el último año yo prefiero tener una cosa así en el banquillo de decir bueno es que o sea un caso perdido y estoy de acuerdo en que todo lo que hoy en día el fútbol ha cambiado de una forma que es vamos a agotar el contrato todos los jugadores para buscar la prima de fichaje y no renovar nunca con los clubes etcétera etcétera claro Marcelo cuando renueva con el Madrid es el mejor lateral izquierdo del mundo es en 2018 y es el mejor lateral izquierdo del mundo y es cuando renueva con el Madrid es un jugador de la selección y por el que venía el Barça venía la Premier es decir y Bale que decir Bale cuando renueva con el Madrid es que te está dando Copa de Europa entonces creo que fue digamos que fue algo inevitable completamente pero a lo mejor hay que hacer contratos tan largos Ramón no hay que hacer contratos tan largos porque al final si tú haces un contrato a cuatro años vista con este tipo de jugadores te puedes pegar esta lectura es un riesgo yo creo que en eso sí que hay un aprendizaje evidente de que en ciertas edades y se ha visto con Ramos como el club ha sido firme en ciertas edades hay que andar con mucho ojo y con ciertos perfiles de jugadores que podían darte señales de que de cierto abandono en algún momento en un momento determinado pero es verdad que también el Madrid en ese sentido ha sido víctima de su propio éxito cuando tienes una generación que te da cuatro copas de Europa en cinco años sabes perfectamente que te vas a comer la decadencia de muchos de ellos y hay otros que es verdad que tienen también una dignidad profesional o unas ambiciones como Varane que en ese sentido para mí habla muy bien de él que sí que te evitan esa decadencia en un momento determinado pero a ver Ramón todos convenimos en esta mesa que Varane está bien vendido ¿verdad? o que Oligar está bien vendido yo los he puesto como ejemplos de Varane para mí es un ejemplo de una buena venta porque creo que el Madrid sacó todo lo que había en él el chaval fue también honrado quería buscar un mejor contrato y quería buscar otro reto porque ya había ganado todo y decía es que yo gano una Copa Europa aquí y el año que viene ya me están pidiendo otra hay un momento todo jugador tiene su tope mental y Varane había llegado a ese tope fue muy honrado se ha ido por la puerta grande porque ha sabido hacerlo en ese sentido y mira el Madrid yo creo que estaba encantado con esa venta y ha conseguido que parezca hasta un accidente que es algo parecido a lo que podría pasar con Asensio en un momento determinado es a lo que está jugando Asensio a pedir más dinero y el Madrid tiene clientes al final tú eres el Arsenal o la Juventus y ves que este tío ¿por qué en el Madrid no? y pagas 40 kilos por él y el Madrid encantado de la vida de decir venga pues fuera y yo soy de los que piensa por ejemplo que Asensio vamos con la cito este verano o sea con la cito pero porque no has podido tener más oportunidades de triunfar aquí y no has cumplido con las expectativas no está este es el club más exigente del mundo dejémonos de esperanza y Asensio corremos el riesgo de que si le renovamos se convierte en un caso disco es que tenemos ese riesgo entonces si podemos lo colocamos ¿dices Pepe? Asensio no se puede poner Asensio no se puede poner tan gordo o sea dará el mismo rendimiento pero estéticamente no se da como veis Pepe Herrera tiene un cariño especial a Isco pusiste el otro día unos tuits también bastante eran enigmáticos ¿no? yo creo que la gente no los no los entendió o sí ¿no? porque mira al final a este tipo de jugadores ellos son los menos culpables del odio que generan los culpables son la la banda de clubs que tienen a su a su alrededor que son los que te hacen los que te echan te echan a un extremo y te digo otra vez más o sea Paranzo una buena venta bueno vale vamos a calificarla de buena venta pero el problema es que el Madrid tiene y que no tengo nada en contra ¿cómo se llama el chavalito que estaba en el Zaragoza? Vallejo Vallejo a capitán Vallejo pues macho Vallejo lleva sin sin ver el césped menos que yo que no he jugado nunca en el Madrid ese es un problema para el Madrid Varane no era un problema Isco era un es un problema para el Madrid Odegaard no era un problema o sea Odegaard si lo tuviéramos ahora Odegaard estaría jugando que sí que está muy bien vendido pero que tú hagas una venta de algo que no era excesivamente necesario vender no implica que que estás haciendo mal las cosas porque 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 ya poco a poco vamos estirpando ciertas cosas pero el Madrid ha ido con un peso muerto tremendo absolutamente tremendo eso es evidente eso es evidente porque actualmente los dos jugadores que más dinero ganan en el Madrid no juegan no juegan en el Madrid eso como dicen como dicen la gente hay que ponerlo en valor suficientemente es decir particularmente en el caso de Hazard porque 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 Bale está amortizado pero es decir este iba a ser el Madrid de Hazard estamos hablando de de todo lo que ha conseguido el Madrid lo ha conseguido a pesar de que su jugador insignia tras la marcha de Cristiano ha sido un fracaso absoluto por las lesiones por lo que sea entonces y con todo y con eso y este este es un poco el giro optimista y tal con todo y con eso el equipo va a ganar dos ligas de tres años dos ligas entre años que deberían haber sido tres porque las decisiones arbitrales del año pasado nos virlaron la liga descaradísimamente el penalti de Milita todavía no de acuerdo eso y varias jugadas es decir deberían haber sido tres ligas de tres van a ser dos de tres puede ganar una Copa de Europa ha llegado a dos semifinales todo esto lo ha hecho el equipo en el post cristianismo y con la figura que estaba llamada a sustituir a Cristiano como la máxima estrella del equipo en el dique seco continuamente eso es lo más impresionante yo creo que esto esto se olvida Hazard ha sido una una rémora total absoluta financiera deportiva todo lo que quieras y ahora sí el equipo ha dado un rendimiento impresionante todo esto hay que decirlo en beneficio de este equipo y de los entrenadores de los dos de Ciudad y de Ancelotti hay siete jugadores que no han contado para el entrenador yo no recuerdo estamos hablando ojo de los dos delanteros suplentes que Jovic no fue barato precisamente estamos hablando de Hazard por supuesto de Bale estamos hablando de Isco de Marcelo es que Vallejo por supuesto Vallejo Mariano sí sí los dos delanteros suplentes Jovic y Mariano es que quiero decir es verdad que el problema había sobrevivido a sí mismo completamente en este tiempo y es verdad y la buena perspectiva y con esto me gustaría terminar para no robaros más tiempo que son rémoras que el Madrid se va a ir quitando bueno por el paso del tiempo hay tres que ya se van seguro que son Isco Marcelo Valle y a ver este verano a ver este verano si alguno como Jovic o Mariano tengo menos esperanzas con Hazard tal alguno puede salir de alguna manera sí lo que pasa es que Asensio no lo considero una rémora porque Asensio contó para el entrenador y ha metido nueve goles en Liga y ha sido un jugador útil pero vosotros que sabéis hay posibilidades de que Hazard salga en verano hay alguna opción de que algún club lo quiera y de que él quiera salir considerando sobre todo el Mundial es como la esperanza que él tenga el orgullo profesional de querer jugar el Mundial y por tanto irse a un sitio donde es la única esperanza Jesús porque Roberto Martínez sí que me consta que bueno lo dijo le ama está claro que Roberto Martínez le quiere le espera y le ama y te voy a decir una cosa en la Premier Hazard sigue teniendo mucho público Hazard ha sido el MVP de esa competición y si hay algo que tienen los clubes de la Premier incluso los de medio pelo tienen dinero entonces por ahí es por donde pueden salir los tiros con Hazard con un traspaso siempre sale recurrentemente en el Newcastle porque es el nuevo rico y todo el mundo habla de eso pero hay muchos equipos que tienen dinero fresquito y digo el Leicester digo el West Ham digo equipos de media tabla de Premier que estarían como loco por pagar si tú se te plantean Hazard por 30 kilos yo lo pago y tengo otra pregunta para vosotros pensáis que el club no ha ido con más determinación a por Haaland porque todavía tiene Hazard y no tiene claro que se lo pueda quitar de encima yo creo que con Haaland es una decisión autónoma del club de que hay cosas que no está cómodo no está en esa operación no está cómodo con el tema de las lesiones que le recuerda viejos fantasmas o no tan viejos como acabamos de comentar ahora no está cómodo bueno está muy cómodo con el nivel de Benzema pero es algo que incomoda ver cómo se podría producir ese encaje con Benzema con Mbappé con Vinicius y creo que también bueno pues Haaland no es un jugador al que desde luego especular con tenerle en el banquillo el partido es un jugador que en ese sentido no es fácil de manejar por lo que manejan en el club y creo que entre todas las cosas la barbaridad de dinero que es el tema de las comisiones lo incómodo que es negociar con Rayula que cuando crees que ya lo tienes te saca un tema más que no le puedes dar en ese momento pues creo que al Madrid le está está incómodo en esa operación la sensación que yo tengo es de incomodidad más que de imposibilidad porque y eso no tiene que ver con lo de Hazard por supuesto sí o sea por supuesto en un escenario en el cual hubiese salido Hazard hubiese salido varios jugadores por supuesto sí que a lo mejor el Madrid tiene más apertura mental pero pero en estos momentos yo creo que va al margen de lo de Hazard sinceramente creo que es un tema de que no que el Madrid no está cómodo yo tengo una cosa Ramón yo creo que el tema de Haaland si el Bayern que utiliza la Bundesliga como si fuera su cortijo lo está dejando escapar estando Lewandowski presionando para irse para ganar más dinero con ofertas de futuro bla 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 35 años casi tiene Lewandowski y el Bayern no se plantea en ningún momento y no aparece en ninguna ecuación por Haaland es que debe haber algún defecto que no hemos visto nosotros o que no ha visto el Madrid que no ha visto nadie o que el Bayern a lo mejor maneja otras cosas pero el Bayern siempre ha tenido la Bundesliga como su caladero personal de talento y que ahora que van a perder al delantero centro estrella que las está marcando en la última década goles 40 goles todos los partidos no lo quieran recomponer con Haaland a mí es que me extraña mucho que algo tiene que pasar con Haaland lo que tú decías Ramón de las lesiones a lo mejor incomoda mucho al Madrid y al Bayern pero algo tiene que tener Haaland que nosotros no vemos para que el Bayern que es el dueño de la Bundesliga lo esté dejando escapar y lo esté empujando hacia aquí o hacia el City o a donde toque bueno hay otros puestos que se pueden reforzar teniendo en cuenta dando por descontado que Mbappé está fichado que es el en el que todos nos movemos bueno a medio plazo pues bueno puedes tirar un año más incluso año y medio más porque te va a garantizar una serie de goles importantes yo pues si eso si no traer a Haaland es pues para ahora que hablabais de esas renovaciones tan perniciosas a ciertos jugadores os recuerdo que hemos renovado a la banda derecha entera por tres años curiosamente de eso la prensa nunca habla no sé por qué no sé si es cuestión de pasaporte no tengo ni puñetera idea pero a lo mejor tiene algo que ver que los dos tanto el titular como el como el el suplente sean españoles por lo cual yo para despedirme siempre le recomendaría al Bernabéu que piense que por una vez piense que lee que lea y que escuche que es muy bueno pero que también piense y que recuerden siempre que al que le da palo la prensa ese no filma eso parece eso parece pues oye muchísimas gracias por haber estado por aquí a los tres ya os atracaré alguna vez más cuando 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 quieras Ramón y de verdad que muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que habéis visto esta tertulia ojalá que la apoyéis tanto como como la primera que hicimos la semana pasada y y bueno que nos vemos pronto un fuerte abrazo a todos que tertulia pos final de Champions la hacemos en pelotas ¿no? es verdad o sea diciendo un compromiso en el jacuzzi o en algún sitio o algo tendremos que hacer en el jacuzzi en el jacuzzi